El mejoramiento del sistema vial que registra la Amazonía facilita la circulación de grandes y pesados vehículos por estas carreteras, lo que aumenta paralelamente el riesgo para sus usuarios. Los accidentes en estas vías se presentan en cualquier sector, por diferentes circunstancias. Así, en la vía Puyo Xel, un tanquero que transportaba asfalto cuando su chofer intentó ingresar a la vía Madre Tierra, se viró aparatosamente a un costado de la carretera, por suerte, sin dejar víctimas fatales. El momento de ingresar, debido al mal tiempo y al tipo de la calzada, el vehículo comienza a resbalar y debido a su peso, pierde la estabilidad y se da el accidente al virarse el vehículo. No, no, no tenemos víctimas que lamentar, el conductor se encuentra en buen estado, sin golpes. Pero como ese, hay otros sucesos que involucran a este tipo de vehículos. Así, en la vía que une a Macas con Puyo, parte de la troncala amazónica, un carro de similares características perdió la pista, provocando un susto para moradores del sector. Además, dejó sin el abastecimiento de agua a 26 familias de las comunidades Shuar de Juan Bosco y Los Ángeles. En la vía Puyo Baños, en el sector de San Francisco, un tráiler que transportaba cemento, perdió los frenos en la bajada, comenzando un vertiginoso recorrido que pudo ser causa de una verdadera tragedia. Sin control, viajaba a gran velocidad con su pesada carga. El no haber vehículos en sentido contrario, facilitó una arriesgada maniobra a su conductor, que estrelló el carro contra el talud de la montaña, tratando de detenerlo, lo que finalmente lo logró y así evitó que este accidental hecho deje víctimas mortales. No, no hay víctimas. Estaba viajando con dos hijos menores de edad, los mismos que fueron llevados al dispensario médico, únicamente para que sean atendidos por la impresión, nada más, de lo que había ocurrido. No tienen ninguna situación de heridas. Igualmente el chofer está estable. En la Puyotena, en el kilómetro 22, un bus de la cooperativa Express Baños chocó en la llamada por su peligrosidad curva de la muerte contra una camioneta que transportaba una familia que viajaba de vacaciones. A pesar del fuerte impacto que destruyó la parte frontal del pequeño vehículo, no causó muertes. Una chica que venía al lado dice que por no coger a un carro que venía al frente, lo chocó acá. Entonces a la cien lo bota adentro. La sombra de la muerte recorre nuestras carreteras al acecho de víctimas de sucesos como los contados. Gracias. Gracias.